entonces vamos a partir con la clase de desarrollo web en este caso vamos a enfocarnos durante todo este programa que son las dieciocho clases, evidentemente todos van a quedar grabados y los horarios evidentemente los podemos cambiar si te conviene otro horario, podemos conversarlo siempre que yo tenga disponibilidad originalmente habíamos acordado que era lunes, miércoles y viernes a las once de la mañana, ni muy temprano, ni muy tarde cosa que después les quedará en la tarde libre a ustedes entonces para esto a mí se me ocurrió ocupar Google Classroom, he tenido experiencias previas con esta, entonces no sé si está familiarizada con la plataforma pero lo que permite es que después tú puedas subir la batería y yo darle feedback me parece súper importante entonces acá les puedo compartir si no lo otro es compartirles una carpeta en Drive en donde yo les voy a ir dejando ya el material también puede ser eso así que no sé si me puedes partir compartiendo tu correo mira aquí tengo mi cuenta personal ¿tienen una cuenta Gmail o no? sí sí esa misma ¿te la indico? sí ¿me la puedes escribir en el chat? por favor entonces yo voy con y vamos a ir con la primera materia me gustaría antes que repasemos un poquito las instalaciones antes de ir con la materia pero bien antes ahí queda todo lo mismo ahí, perfecto ahí, perfecto entonces vamos a ir pilotando acá para llegar la invitación y ahí va a estar todo el material ¿ya? para trabajar tú puedes ir acá tablón o a trabajar con clases y aquí van a aparecer todas las partes en este caso solo tengo la del módulo uno que es estructura web que son las primeras tres clases o sea voy a ir subiéndolo a medida que pase entonces vamos a ir primero con la presentación vamos a ir con presentaciones y vamos a ir comentando un poquito la primera parte que son las instalaciones no lo veamos como presentaciones de repente me avisa si está bien el tamaño de la fuente y todo porque yo trabajo con pantalla grande no, yo estoy en el compu así que lo veo perfecto ah, ya impecable entonces bueno vamos a saltar un poquito la idea es que ustedes traigan el material leído previamente acá un poco de las ventajas de por qué estudiar programación pero además de la versatilidad de que uno puede trabajar desde la casa de que efectivamente es mucho más abierto el campo que otros profesiones pero yo creo que la mayor razón actualmente es por el campo laboral es súper amplio de repente se disminuye un poquito el campo para los trabajos más trainee sin embargo para trabajos juniors en adelante sigue habiendo una gran demanda y siguen habiendo muchas empresas dispuestas a enseñarte a programar como al que tú entres en sus propios pasantías etcétera así que siempre es bueno tenerlo y además porque te permite complementarlo con otras herramientas por ejemplo si uno viene del mundo de la ingeniería comercial finanzas logísticas siempre va a ser un plus muy importante que tú tengas experiencia programando en este caso podemos estudiar javascript que principalmente tiene la ventaja de que no necesita casi nada para ejecutarse de hecho si tú estás viendo esto desde un navegador ya tienes todo lo necesario para programar en javascript vamos a descargar eso sí un entorno de ejecución o sea primero vamos a descargar github en bash y un un como si o este y un editor de código en este caso sería visual studio vamos a ir con la herramienta bueno para salir de javascript hay otras alternativas generalmente dependiendo del área uno también se va a tocar con otra herramienta principalmente java estoy pensando en el mercado chileno java python que también es muy utilizado cchart también sin embargo lo que interesa más que las particularidades de un lenguaje propiamente tal es la lógica de programar el saber programar los pasos porque de ahí migrar de un lenguaje a otro es muy sencillo de hecho es muy reconocido el caso de consultoras que son especializadas en python y de repente terminan trabajando con javascript o con cchart así que javascript básicamente es por lo fácil de empezar pero esto es muy migrable a otros lenguajes sobre todo lenguajes interpretados como rayes o python que todavía tienen mucha demanda acá en chile por utilizar bueno en este caso vamos a utilizar visual studio code no confundirse con visual studio visual studio code es una herramienta desarrollada por microsoft que actualmente es como el estándar de software abierto extrañamente hecho por microsoft que durante mucho tiempo era conocido por lo privativo de su licencia pero que tiene la ventaja de que es bueno es gratuito es de código abierto por lo tanto a pesar de que microsoft es el dueño no es dueño del código el código lo puede pescar cualquier persona por lo tanto se puede instalar en todos los sistemas los principales al menos y tiene la gracia que es muy livianito para utilizar no sé si pudiste instalarlo pero me arrojaba un error al final y me quedaba todo en inglés entonces no tenía cómo recurrir para poder solucionar creo que no sé si que me quedó instalado al final vamos 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 a chequearlo ya voy a terminar con la presentación y vamos a ver principales problemas instalación bueno para seguir con la presentación y de ahí vamos a ir al tiempo con la primera parte otra de las gracias que tiene es que es muy extensible tiene un sistema de playas por lo tanto es casi como un navegador tengo tengo plugins para puedo colocar hasta las mascotas virtuales no sé es absurdo tiene hasta como un clon de instagram evidentemente cuando uno parte sobre todo si uno tiene un computador muy potente se recomienda no instalar plugins más que los principales en este caso yo se los voy a indicar pero son plugins que sea live server live share in the rainbow que creo que va a ser lo que vamos a instalar ahora y un poquito así se ve el programa vamos a ver esto un poquito más grande así se ve en este caso tengo dos archivos puedo editar el código abajo tengo una terminal integrada vamos a ver después lo que significa esto y acá tengo la lista de archivos que corresponden y acá tengo la barra de actividades vamos a trabajar principalmente viendo esto va a ser como lo que veamos siempre que estemos trabajando que estemos programando en este caso tenemos la barra de actividades donde puedo ver como las principales funcionalidades del software y acá está el grueso del asunto acá es donde vamos a escribir nuestro código bueno y abajito tenemos bueno tenemos el sidebar que es donde podemos navegar con los archivos entre otras cosas y la barra de status que es abajito la barra azul que me va indicando cosas como cuántas líneas tengo cuántos errores hay etc pero esto al principio puede verse como bien intimidante sin embargo de a poquito vamos a cachar que no es tanto bueno y esto es algo lo que habíamos hablado recién vamos a instalar las extensiones la gracia que tiene a diferencia de otros programas que tengo que meterme a internet no acá el instalador de extensiones viene integrado y cualquier persona puede crear su propia extensión evidentemente nos vamos a limitar a extensiones conocidas extensiones oficiales que van a ser live server live share todavía no porque esto yo creo que depende de que tantos recursos tenga tu computador pero live server si o si me permite ejecutar esto vamos a ver la diferencia vamos a partir escribiendo código es un ejercicio que puede ser bien interesante primero con el blog de notas y después con bicho el estudio code para ver la diferencia y rainbow brackets o rainbow indent también ambas son muy parecidas que me permite me da como indicativo para que mi código quede ordenadito ordenado independiente de que funcione o no funcione siempre el código tiene que quedar ordenado y finalmente git bash y bueno vamos a terminar haciendo una cuenta git bash para los casos de windows ¿tú tienes windows o no? si ya git bash es una herramienta es un terminal integrado que es una forma de instalar git y además viene con un terminal ad hoc a diferencia de los terminales no sé si tú tienes experiencia programando ¿no? o con código no entonces vamos a partir desde el lo que es el terminal ¿ya? este va a ser nuestro primer terminal obviamente llegado a su tiempo vamos a ver esto es como una red social finalmente es como una red social pero para compartir el código alguien dice que es como el linkedin de los programadores y hay que al revés linkedin es el github de los no programadores porque esto está especializado en compartir código generalmente lo primero que te piden es tu perfil si fuésemos diseñador o fotógrafo aquí es donde dejaríamos nuestro portafolio acá dejamos todo nuestro código para que la gente lo pueda ver y pueda ver efectivamente ah mira en tanto tiempo aprendió tales cosas así que vamos a atacar cada uno de nuestros puntos son estos tres programitas como la red social y git bash y visual studio code ¿ya? así que vamos ahora a dejar de grabar por mientras atendemos los casos entonces ya bueno un pequeño ápice las grabaciones las va las van a ir dejando yo creo que el Diego en el chat grupal ¿ya? los links con las cada una de las grabaciones si quieren repasar cosas después entonces una vez que terminamos las instalaciones después vamos a pasar a crear una cuenta en github que es con esta red social sin embargo nos gustaría que fuésemos con ya con la primera parte propiamente ya así que voy a ir acá vamos a ir a la primera clase introducción a la html y vamos a ver qué es lo que es esto de html de repente puede ser un poquito raro cuando estamos hablando o sea uno lo ve siempre pero a lo mejor no no se yo lo he visto escrito muchas veces pero no tampoco es tan grave y vamos a ver estos son los tópicos a cubrir el día de hoy evidentemente esto puede ser matizado no necesitamos ir pam 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 cada una de las herramientas si avanzamos más rápido podemos meter más temas siempre tengo un stack de temas para que podamos ir agregando y si no podemos chantar un poquito la moto ya la idea de obtener el feedback y bueno si se suma alguien después también la idea es que estas clases sean más bien conversadas que pregunten todo todo lo que no se entienda lo podemos explicar una, dos, diez veces si es necesario primero vamos a ver qué pasa cuando navegamos por internet aquí ya está un poquito desfasado esto porque ya uno no ocupa esta jerga pero es importante que sepamos cuáles son las las partes de cuando uno navega principalmente voy a tener una url que son estas direcciones acá y hago una dirección de página url vamos a separar esto y después se transforman en ip se genera un pedido un pedido una solicitud por ejemplo si yo me meto acá al sitio del minview minview punto a ver vamos a otro justicia justicia punto go punto cl hago una solicitud a la máquina que tiene registrada esta url entonces yo hago una solicitud la solicitud se la pre primero en preguntársela es a mi router ¿verdad? a mi internet casero mi internet casero pregunta ¿aquí hay alguien que se llama mi injusticia punto go punto cl? no preguntémosle entonces al router de la cuadra no tampoco lo conocen le preguntamos entonces al router más grande entonces a medida yo voy subiendo como por un árbol de máquinas hasta que alguien lo conoce y de ahí baja efectivamente si esta página no existe nadie lo va a conocer en este caso por eso yo puedo navegar y puedo preguntarle a todo a cualquier computador en el mundo la gracia de internet es que están todos los computadores conectados en el mundo entonces hay unas máquinas que son como los más grandes que conocen a todo el mundo que se conocen entre ellos y de ahí bajan esa es como la forma a grosso modo de cómo funciona esto por debajo las páginas las direcciones esto es para nosotros los humanos pero por debajo las máquinas manejan direcciones IP de hecho yo puedo saber qué dirección IP cada vez que un dispositivo se conecta tiene una dirección IP originalmente era como una dirección IP por hogar pero hoy día por ejemplo yo tengo mi celular computador el refrigerador el horno uno puede tener en la vida como 7 o 8 direcciones IP fácilmente y bueno cuando la máquina recibe una solicitud te ensambla te devuelve una respuesta ¿y qué es una respuesta? una respuesta consta de lo siguiente quiero que veamos acá estas son las respuestas que llegan de hecho vamos a ver el código de otra manera voy a apretar control acá esto que me devuelve la máquina esto es lo que llegó si yo me meto al ministerio de justicia punto goz punto cm la máquina me va a volver esto ¿y qué es esto? esto es http o sea esto es html entonces esto es html que incluye varias cosas y además incluye un montón de archivos aparte archivos extra que necesita la página entonces esto es lo que recibe el navegador y el navegador después se encarga de dibujar el navegador después se encarga de dibujar esto de animar los botones de hacer funcionar las cosas de no funcionar en el caso de la página de microsoft etcétera entonces esto es lo que recibe y esto es html y vamos a ir desgruzando la idea que veamos hoy día de qué se trata cada una de estas cosas ¿ya? así que principalmente vamos a ver esta primera parte ¿eh? lo puedo hacer ahora que es la página del solicitud aquí habla un poquito más o menos esto es lo que pasa yo hago una solicitud viaja por el internet llega hasta la máquina de destino y la máquina de destino me devuelve una respuesta de repente esto no es determinista de repente yo le pido algo a una página y no sé si te han metido a páginas en el extranjero principalmente de sitios de que están en otros países que al principio se demoran pero después la segunda y la tercera vez que la carga es mucho más rápido es porque al principio tiene que ver cómo llegar muchas veces claro tengo que verlo porque imagínate que está todo el mundo acá entonces la primera vez el computador no sabe por dónde entonces manda muchos emisarios por muchos caminos distintos pero ya una vez que lo encontramos la segunda y la tercera va a ser mucho mucho más rápido tiene lógica eso ahora me acuerdo además también depende mucho de cómo nos estemos conectando por ejemplo lugares remotos se conectan por antena que la señal viaja por el aire por el aire es un cacho porque se pierde la mitad o sea sitios no sé como putre o no sé en Coyhaique hay una tormenta eléctrica y la conexión se va a las pailas entonces por eso siempre mientras más cercano estemos a una fibra más cercano estemos al cable más rápido va a ser más seguro para saber todas estas cosas yo les dejé acá un glosario yo les dejé acá un glosario con los sí aquí está un glosario con los principales términos ya aquí yo les dejé un glosario con los principales donde están las principales cosas entonces si en algún momento se olvidan algo lo pueden ver acá y si no me escriben nomás salir de solucionando aquí está vinculado el glosario y estas siglas tienen algún significado porque como que todo tiene porque está el HTML y el HTTP como que todos tienen un significado de hecho vamos a ir por parte HTTP es Hypertext Transfer Protocol es un lenguaje de transferencia y es una forma de cómo mandar las cosas HTML lo vamos a ver ahora en un ratito más pero es el acrónimo de Hypertext Markup Language de lenguaje de etiquetas de Hypertext entonces vamos yo creo que vamos a partir con el HTML que es como la parte más más significativa y aquí viene ¿qué es lo que es HTML? vamos a ver si lo podemos ver un poquito más grande HTML es un lenguaje de marcado de etiquetas el HTML fue la primera forma de intercambiar información entre varias máquinas pensemos que esto a finales de los 80 cuando había mucho menos gente conectada principalmente los computadores con internet han reservado algunas universidades gringas o de Europa muy pocas muy pocas acá en Latinoamérica era la forma en que tenían de contactarse de presentar información entonces antes de Facebook antes de Twitter antes de los blogs la única forma de presentar era que yo tenía una página con texto y que alguien viera el texto que yo escribí después le agregaron imágenes sin embargo este texto era no tenía mucho sentido si es que no me podía contactar con otras páginas de ahí sale el hipertexto ¿qué es el hipertexto? el hipertexto es un texto que te lleva hacia otros textos ¿se entiende, no? sí el hipertexto simplemente es un texto que te lleva a otros textos tal como dijimos es HTML es hipertexto hipertexto markup language lenguaje de etiquetas de hipertexto que es la forma que tengo de presentar información a un navegador de hecho ¿cómo saber que esto es un hipertexto? veámoslo acá la gracia de un hipertexto supongamos que todo esto es texto si yo aprieto un botón me lleva a otra página por lo tanto a mediación chile.com.cl por lo tanto sabemos que este es hipertexto si pincho acá mi portal me lleva a otra página me lleva acá a un link si pincho la p única me lleva a otra cosa eso se refiere con hipertexto ahora ¿cómo se escribe este hipertexto? ¿cómo puedo escribir un texto que me lleve a otro lugar? bueno eso es lo que vamos a ver ahora vamos a hacerlo y qué es el bueno aquí un poquito de contexto aquí ya estas diapos las metí para para que sea un poquito más digerible todo entonces HTML me describe la estructura de la página evidentemente si volvemos acá a la página del Ministerio de Justicia esto no son los textos vemos que tiene colores vemos fotos vemos acá fotos de personas aquí hay un poquito de texto en bruto vemos este texto que está como azulito que es un poquito más grande vemos acá que estos son casi puras fotos aquí hay otro encabezado vemos que las fechas están en un formato gris gris oscuro por lo tanto vemos que hay harto más que texto ¿verdad? vemos que de hecho podríamos separar esto en tres partes veámoslo cómo se ve esto sin estilo con puro texto si esto no tuviera estilos a ver cómo se veía esto sin estilos configuración de ahí vamos a ver qué son estas cosas que yo hago se muestran cosas por eso bien hay una forma de configurar para que esto no se muestre sin estilos espero que lo veamos sin estilos bueno me acuerdo ahora pero lo vamos a buscar el tiro lo vamos a buscar si 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 queremos ver cómo se ve esto sin estilos vamos a verlo al tiro voy a desactivar los estilos acá no te preocupes así se diría la página del ministerio de justicia sin estilos solo con los estilos básicos del navegador ahí están las fotos en bruto vemos que la lista vemos las fotos se ve harto más feo en ocasiones a veces a mí me pasaba que estaba buscando una página por ejemplo sobre todo el registro civil que se vivía cayendo y me parecía así me devolvía, volvía a cargar la página y caía de nuevo eso debe ser porque los estilos bueno tiene que ver con la materia porque lo que se cargó fue el puro HTML pero los estilos no se cargó muchas veces pasa tal como vimos cuando yo hago una solicitud a la máquina y sobre todo el registro civil que es experto en en pagar no pagar máquinas potentes de repente la máquina se sobresaturaba y dice ah, esta persona Victoria Carrasco me está pidiendo cargar la página de inicio y te devolvía algo a media entonces justo ya sé que los estilos los dejamos para después ¿cachar? ah, perfecto entonces, ¿cuál es el problema? nosotros ya vimos de que el HTML solo no nos sirve mucho sino que además tenemos que darle estilos que es lo que vamos a ver ya en el módulo 2 para eso ocupamos CSS que es para darle estilo a las páginas y finalmente vamos a ocupar JavaScript que es la funcionalidad aquí no me gusta mucho este del monito de Michael Jackson por tanto no se ve pero el HTML es en el fondo es la estructura básica es el contenido una vez que tenemos el HTML podemos darle estilo vamos a ver vamos a recargar esto para que si es como se ve con el estilo y con funcionalidad por ejemplo ¿qué funcionalidad tiene esto? no sé si hay un caso ah, el menú acá, este menú fíjate que yo paso el mouse por encima y se despliegan dependiendo se despliegan acá las comunicaciones acá los temas ministeriales acá el ministerio ¿verdad? dependiendo de donde pase el mouse eso se hace con JavaScript entonces esa es como la triada mágica que vamos a aprender la triada definiría HTML para la estructura CSS para la capa de presentación vale decir los estilos ya vimos como se ve algo sin estilo y JavaScript para la funcionalidad digamos pero obtenerlo al inicio la estructura tal como vimos nació a a finales de los ochenta para ser óptimo en el fondo para manejar esto igual vemos esto sigue siendo hiperfecto y se ocupa a través de etiquetas ¿y qué son las etiquetas? vamos a verlo ahora en un momentito ahora la gracia ¿por qué se hizo tan popular HTML a pesar de que nunca fue la mejor opción para compartir cosas? fíjate que a finales de los ochenta todo el mundo quería crear su propia forma de compartir información algunos decían no a través de un programa otros dicen no a través de un formato de capas y HTML se hizo popular principalmente porque era muy sencillo de entenderlo y muy sencillo de aprender de hecho el inventor del HTML todavía sigue vivo se llama Bernard Lee que es un inglés de hecho responde mails y todo uno lo puede mandar un mail y decirle felicitaciones por tu trabajo o no me gustó no sé quería llegar de internet a la luna pero no le achuntó con los fechas porque él pensaba que el dos mil veinte llegamos a estar viendo en la luna así que por eso él dijo antes de morirme quiero ser el pionero de llegar a internet a la luna pero cayó un poquito ahí con el pronóstico pero sigue vivo y de hecho estaba súper bien mantenido el señor así que los ingresos son inmortales entonces ¿cómo se ve el HTML? el HTML se ve de la siguiente manera y para eso vamos a hacer un ejercicio y quiero que lo vayamos haciendo juntos así que ir acá ir acá documentos vamos a colocar acá este curso como le ponemos voy a crear una carpeta que se llame introducción al frontend introducción de desarrollo frontend y dentro de la carpeta dentro del desarrollo frontend que se hace en la carpeta de nuestro curso vamos a crear otra oh por Dios que se llama disculpe que están pasando las piragoras yo se recabo que estaban martillando así que esto nos pareció como regla general todos los nombres a partir de ahora de los archivos de las carpetas van a estar en minúsculas y sin espacio ¿ya? si queremos separar palabras vamos a ocupar aquí un bajo entonces aquí vamos a ocupar HTML va a ser nuestra primera carpeta y dentro de HTML vamos a crear nuestra primera página web ¿te parece? ¿cómo se hace esto? yo aprieto nuevo documento de texto y vamos a ponerle primera página y no nos sirve porque es texto plano pero nosotros dijimos que no queríamos texto queríamos hipertexto así que vamos a cambiarle la extensión es importante que podamos ver la extensión de HTML HTML ahí Windows marea un poquito se me fue ahí un paréntesis una llave ahí está primera página HTML nosotros nos damos cuenta al tiro que el sistema operativo nos cambia el icono ya no nos pone en el cuadrito sino que nos dice ah esta es una página y vamos a editarla ¿te parece? perfecto entonces vamos a ver primera página punto HTML vamos a abrirla con el esto lo podemos editar de varias formas pero quiero que veamos veamos dos formas de editarla una es con el blog de notas el viejo y querido blog de notas de toda la vida que nunca falle ¿ah? de tantos años nunca falle y aquí podemos crear nuestra página de hecho puedo copiar ay mentira que lo puse como foto ya mejor todavía entonces vamos a agrandar acá dijimos que era de etiquetas porque vamos a determinar la etiqueta la etiqueta principal se va a llamar la etiqueta HTML abren tienen que cerrar ese símbolo es de etiqueta claro el símbolo de etiqueta es el menor el nombre de la etiqueta y mayor perfecto y ahí te voy a pedir que tú hagas una página y dentro de HTML vamos a tener dos etiquetas principales yo aquí la primera etiqueta va a ser head y tengo que cerrar head y la segunda etiqueta es body y tengo que cerrar básica de ahí vamos a ir desmenuzando un poquito te escucho entrecortado ahora ahora me escuchas bien o no ahora sí recién se te escuchó un poquito entrecortado entonces fíjate bien que yo aquí voy creando una jerarquía por ejemplo la etiqueta que envuelve todo se llama HTML dentro de HTML ¿cuántas etiquetas tengo? dos dos o sea en el fondo son cuatro pero tú me indicabas que las tenías que cerrar claro entonces tengo ¿cuántas etiquetas totales hay? hay tres HTML y dentro de HTML hay tres y body dentro de vamos a meter una etiqueta así que tabulo uno dos para mostrar que estamos dentro y voy a agregar la etiqueta esta etiqueta la voy a sacar en la misma línea y aquí voy a colocar mi primera página y dentro de body voy a colocar entonces quiero que veamos un poquito cuáles son las partes en general es información de la página y body es el contenido de la página y dentro del contenido vamos a crear una etiqueta H1 H1 es un título que diga hola dejamos la etiqueta H1 entonces si yo te pregunto con esa estructura HTML ¿cuántos hijos tienes? que te escuche en recortado ¿cuántos tienes? a ver HTML la etiqueta HTML ¿cuántos hijos tienes? o sea etiquetas va a tener 1 2 3 no mira HTML o contando head y body esos son los hijos sí pero title no porque title es nieto de HTML ya por eso identamos nosotros cuando identamos cuando tabulamos lo que queremos es mostrar la jerarquía ¿me acercáis o no? ya sí ahora lo entiendo sí y body ¿cuántos hijos tienes? esos no tienen ninguno sí body tiene H1 acá ay perdón yo estaba mirando el cierre tienes razón entonces ya entonces sería como el papá hijo y nieto casi como una escalera hacia el lado exacto ah igual como un árbol y abajo como un árbol ¿y cómo se ve esto? ¿y cómo se ve esto? bueno yo guardo si ponemos acá guardar guardamos primera página .html y nos vamos acá a la carpeta le hacemos doble clic la idea la idea era que lo abriera en el navegador vamos a ir de nuevo vamos a ir acá lo voy a abrir con lo voy a abrir con el navegador aquí está dice mi primera página bueno ahí tuve unos problemas con el tilde esto es lo que colocamos en el title ¿te acordáis? veamos el equivalente aquí voy a tener el bloc de notas y aquí está cómo se ve en el navegador ¿se entiende o no? sí no puede ser la estructura de solo escritura lo plano claro la estructura como el esqueleto exacto y así es como se ve en el navegador vamos a hacer un pequeño ejercicio para que para ver que se solidifican los conocimientos porque de ahí viene ah después vemos lo que es una etiqueta ya estructura el documento ya titirín tratatantototón todo eso viene ahí ya antes de que hablemos del todo quiero que tomes tú la pantalla y vamos a crear nuestra primera página nuestra primera página vamos a tener y tomo la página en la que dice compartir ¿no? porque la comparto contigo comparte comparte la pantalla completa ¿de acuerdo? perfecto entonces vamos a ir creémonos la carpeta donde vamos a trabajar creo que la dejé en escritorio tú la habías dejado en descarga y te había hecho una carpeta no, no, no pero en tu computador creamos una carpeta en escritorio mira vamos a la escritorio ah, sí esa que va en el escritorio sí no, parece que no le alcanzamos por su desarrollo sí vale, clic creamos adentro una que se llame html para que todo quiera ordenadito hay clic derecho no, no clic derecho dentro nuevo carpeta html dos minúsculas que es el lenguaje de etiquetas de hipertexto le coloco solo eso o le coloco algo más no, no vamos a hacer doble clic para meternos a la carpeta html y creamos una nueva carpeta un nuevo archivo que se llama primera página primera guión página punto html documento de texto no, esa es una carpeta ah, tú me decías documento de texto no, 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 no vuelvo a encontrar ¿me está bueno adentro? eso ¿está en el límino? sí exacto y ahora creamos adentro nuevo de abajito documento de texto y pongámosle primera guión bajo página punto html ¿le pongo página o no? claro página ¿y esta tiene que ser con los tildes o eso no es necesario que los nombres de los no te afecten nada sin tilde para los nombres de archivo perfecto de hecho no se iría llamar primero página después le vamos a poner índex o cosas así vamos a usar nombres más formales pero por ahora por ahora vamos a ser más laxos punto html entonces esta es una página html lo primero que vemos que no es una página html porque aparece que es un archivo de texto ¿por qué? porque claro y además porque el navegador te lo reconoce el sistema operativo te esconde la extensión verdadera y la extensión verdadera es txt entonces vamos a tener que aquí hacer unos pequeños ajustes opciones avanzadas permitir que el chivo tenga la carpeta lista comprimir el espacio personalizado había uno que era clase de seguridad de seguridad de windows pero tenemos un segundito está acá web portfax c extension of files siempre tenemos este problema debiuta lo podemos hacer acá lista ahí sí ahora sí te das cuenta que esto al final es html txt pero no nos sirve nosotros no queremos un txt queremos un html entonces vamos acá a cambiar el nombre de este demonito por vamos a sacar la parte de txt que no nos interesa el nombre pin 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 ahí vemos que lo cambió y si lo editamos ahora lo podemos editar en el blog de notas pero en el blog de notas es muy yo sé al tiro que el blog de notas es muy lento ¿verdad? porque tengo que andar tabulando no se ve tan bien ¿te acuerdas cuando lo estaba haciendo yo que se ve profundamente fome? sí bueno hay una forma más rápida así que te pido que vayas a la carpeta anterior pulso desarrollo web y ahora tomes todo el control y hagas clic derecho en html dale tú abrir con vamos a abrir la carpeta con Visual Studio Code por eso y vamos a ver lo conveniente que es esto Visual Studio Code es como un blog de notas pero especialista en código y aquí podemos ver bueno tienes que elegir Trust yo sé Trust como es la primera vez que lo lo abrimos le coloco ese Yes exacto vamos a cerrar la pestaña que es el hueco que le gusta abrir esas pestañas y aquí tenemos la carpeta html con todos los documentos que uno que dice primera página punto html vamos a vamos a escribir acá dale doble clic ahí a primera página punto html de la barra lateral ahí la tenemos abierta y aquí podemos empezar a escribir nuestro código lo que tú hiciste en el blog de notas claro entonces dale escribe la etiqueta html el signo menor html y este signo ¿cómo se coloca? el signo menor está al lado del shift el shift es la flechita para arriba ah todas las razones yo creo que yo creo que en mi vida lo había jugado no es que sea mayor ahí sí exacto ya html html y ahora mayor ¿cachaste? que te autocompletó el cierre de etiqueta aprieta enter ¿cachaste que te identa solo? y automáticamente el de abajo que es el que es para cerrar que me hace esto y maneja el espacio exacto y lo tabuló al tiro exacto lo tabula al tiro cosa de escribir al tiro lo dijo ya dentro de html tal g ¿vale? entonces signo menor g y mayor también tengo que poner ese aquí claro g mayor lo tabula solo ¿viste? enter y adentro de g va el título el título el título también va con el título claro todo esto está en los diapos si no te acuerdas de la etiqueta ahora yo creo que de tanto hacerla vamos a hacerla tantas veces y de ahí te voy a enseñar un tip para que toda esta parte como burocrática se hace sola y ahí colocamos primera página o mi primera página sin tilde ¿y aquí mismo? sí dentro del título mi espacio primero pues no acá se puede ocupar mayúsculas si es la tilde no más la que nos juega de hecho después vamos a ver cómo sacarnos el tema de la tilde ya pero y acá da lo mismo si lo pongo con minúscula o mayúscula sí mayúscula o minúscula como tú quieras primera perfecto ya vámonos a donde termina el G el G termina en la línea 4 una de las primeras cosas acá de Visual Studio Code es que me permite es mucho más fácil escribir códigos de partida las etiquetas que las marca azulito entonces es más fácil identificarla ¿o no? en el Frens del Bloque de Notas exacto sí porque en el Bloque de Notas ahí soy yo el que va escribiendo todo esto haciendo el espacio tabulando un cacho por eso se criaron este tipo de programas bueno vamos a donde termina que es la línea 4 pongámonos al final de la línea 4 flecha para abajo ahí flechita para abajo ahí enter en ese y ahora criamos la etiqueta body ya vamos a prender las principales etiquetas esta es la etiqueta body perfecto enter ¿dónde está? un segundito ¿cómo? sí y dentro de la etiqueta body vamos a colocar de repente un encabezado el encabezado más grande y el H1 entonces coloca H1 ¿y el H1 también iba con ¿qué se llama ese símbolo? te voy a enseñar un tip el menor y mayor ahora te voy a enseñar un tip ¿ya? escribe escribe un 1 entonces cuando he hecho el estudio code escribe H1 es que ya tenía el H entonces ahora escribe H1 el navegador cuando reconoce una etiqueta reconoce el nombre de una etiqueta te la tratas de adivinar así que ahora tabula ahí está y aquí vamos a colocar esta es mi primera página ahí puedo ocupar mayúscula mayúscula lo que tú quieras me puedo ver de igual con todo ¿qué es lo que yo quiero? perfecto ando hasta el final de la línea 6 donde cierra el H1 no ahí estamos ahí está ahí estamos al final control Z control Z no te preocupes control Z ando hasta el final de la línea 6 ahí ocupa todo el teclado dale enter casi todo la etiqueta tiene un nombre conocido por ejemplo tiene nombre intuitivo por ejemplo title es lo que aparece arriba en la pestaña title es lo que aparece arriba H1 CP es contenido vamos a agregar un párrafo un párrafo es la etiqueta P es súper obvio un párrafo en la etiqueta P ¿y cómo hago esa etiqueta? ¿cómo se me perdí? una P así tabula listo es un párrafo entonces aquí podemos colocar esto es un texto de relleno bla 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 para escribir escribir lo mismo esto es un texto de relleno es un texto de relleno esto es un texto de relleno bla 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 ¿te das cuánto no? completo automático el cierre me voy al final y le pongo enter o no hago nada ahí claro y vamos a agregar otro párrafo enter enter agrega otro párrafo P tabula hola ¿quién es? hay alguien más conectado aló buenos días Denis soy yo ¿ah? soy yo Diego ah hola Diego ¿cómo estás? ahí estamos estamos aprendiendo a programar HTML ya perfecto entonces tenemos un H1 tenemos un párrafo y tenemos otro párrafo muchas veces cuando uno desarrolla quiere tener texto de relleno ¿verdad? para que no se ve tan vacía la página por ejemplo si yo estoy haciendo algo para el Ministerio de Justicia yo no me sé los textos que van a querer ellos en su página principal entonces yo por mientras para no escribir bla 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 literalmente puedo decirle al editor que me escriba un texto de relleno así que escribe lorem como lorem pero con una M de Matías lorem esa lorem enter es un texto de relleno volvamos al volvamos al inicio volvamos al inicio aprieta alt z ahí para que quede todo entonces teniendo esta estructura creo que ahora me respondas tú ¿cuántos hijos tiene HTMD? ¿cuántos hijos? tiene uno dos hijos tiene tres no a ver ¿cuáles son? o sea tengo head ya tengo head ya tengo tengo body ya y ah tengo dos no más sí efectivamente body ¿cuántos hijos tiene? body tiene uno dos tres tres hijos el H1 ¿cuántos hermanos tiene? dos dos y H1 H1 ¿cuántos hijos tiene? no tiene no tiene ¿te das cuenta que se crea como un árbol genealógico de etiquetas eso se dice lenguaje de hipertexto HTML hypertexto lenguaje de hipertexto de etiqueta todavía no vamos a la parte hiper del hipertexto pero al menos ya sabemos lo que es una etiqueta sabemos que las etiquetas se pueden anidar que una etiqueta puede tener mucho hijo y mucho 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 hijo ¿verdad? así que guardemos control S control S sí para guardar listo ahí se guardó porque ya no aparece una pelotita arriba ¿verdad? quiere decir que ya se guardó ¿dónde? eso no lo vi ah mira borra el punto borra el punto al final del segundo párrafo si te das cuenta que en el nombre del archivo ahí lo vi aparece un puntito eso quiere decir que está sin guardar todavía aprieta control S ahí se guardó ah perfecto ¿qué otra cosa teníamos que hacer? ah ya entonces ahora ¿cómo vemos esto en un navegador? bueno hay varias formas pero mira si es que el computador aguanta hasta ahora a ver si se ha portado bien quizá vamos a hacer una una cosa un poquito arriesgada vamos a ver que vamos a llevarlo al límite fíjate que dentro de dicho el estudio core ¿te acuerdas cuando vimos esa foto con las partes del editor? sí una de las partes era la barra lateral el omnibar ¿cierto? entonces ahí el primer ícono que son los papeles eso que un papel decimotro te muestra los archivos en este caso tenemos un puro archivo que se llama primera página punto html los otros tres los vamos a saltar por ahora pero el último es el que me interesa el de las extensiones sí la selección esas son las extensiones que tenemos instaladas y en este caso vamos a instalar una que se llama live server live espacio server que esto es para ver los cambios en vivo es la primera opción perfecto ahí se va a instalar yo creo que se aprobó ¿verdad? para no para no empujar más allá entonces ya con eso vamos a esperar a que se termine de instalar de desinstalling se está demorando un poquitito pero con eso ya tenemos nuestra página quiero que lo veamos este que estamos descargando es para no no la verdad esto es desinstalar la verdad ya ¿para qué sirve esto? no porque quiero que veamos yo voy a tomar el control un poquito si yo quisiera ver esto en un navegador hay dos formas ¿verdad? yo puedo ir al navegador puedo ir al navegador acá a Google Chrome y decirle que abra decirle aquí creo que está el menú por acá decirle abrir no ni siquiera tiene un botón abrir no tendría que ir acá a la página meterme a la carpeta HTML hacerle doble clic y aquí me carga aquí está esta es mi primera página ¿verdad? esa es una forma ahora ¿qué pasa? si yo cambio algo yo cambio el código por ejemplo me voy acá y le voy a sacar la tilde los cambios me voy acá al navegador para ver los cambios reflejados tengo que recargar la página ¿verdad? ahí lo elimino el problema es que este paso de modificar el código y después ir al navegador y cambiarlo después ir al al editor y modificar el código ir al navegador y cambiarlo se vuelve repetitivo se vuelve monótono ¿no? hay una forma una segunda forma que es que decirle que el propio Virtual Studio Code te actualice el navegador automáticamente para eso sirve Live Server entonces para eso quiero que ahora tomes todo el control hagas clic en el código clic derecho en el código ¿en este que escribimos acá? claro pero en el código en el área principal no en el site en el área principal ¿dónde está el código? ¿dónde está el código? ¿cómo ve el mouse? ¿dónde está el código? bueno ve el mouse no lo ve el puntero no sé pero pincha el H1 ¿dónde está el H1? pincha el H1 ya y ahora le clic derecho ahí 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 está el H1 sí clic derecho y de abajo aparece una opción que dice abrir con Live Server o open with Live Server espérame que justo me quedó tapado porque tengo el stop seguramente me quedó arriba de eso ah vamos a correr esto ahí sí leí de México había quedado justo arriba de eso ya y selecciono eso sí y ya ahí permitir acceso entonces te lo abres solo dale pon permitir acceso se me olvidó que el Windows 8 es súper súper alegor entonces ahora todos los cambios que tú hagas en el editor se van a actualizar automáticamente en la página ¿me caché o no Victoria? sí sí y es como más rápido como una vuelta más corta o sea toda la programación se basa en hacer una vuelta más corta es casi como el lema de todo programador es ¿cómo la hago más corta? vamos a ver eso es gracias Live Server Exacto Live Server Live Server es una extensión de Visual Studio Code vamos a ver una última cosa yo sé que ha habido varias informaciones hoy día entonces no presionar tanto el acelerador no necesitamos completar las diapos porque en verdad son muchas cosas nuevas ya vamos a entonces este es lo que ve el navegador entonces el navegador ya dijimos que recibe pero si queremos ver qué es lo que recibe el navegador podemos hacer clic derecho en la página esto lo tienen todos los navegadores desde el Google Chrome todos vienen con esto listo clic derecho en cualquier parte en cualquier parte de la página sí inspección es la última ahí está a ver te voy a ayudar acá un poquitito vamos a cerrar acá esta parte vamos a cerrar esta parte y vamos a tirar acá el inspector esto se llama el inspector de código lo vamos a tirar para bajito ahí está bueno la verdad que está la cuestión del zoom ah no pero es que no molesta no molesta este es el inspector del código entonces acá arriba tenemos lo que el navegador te muestra estas son las etiquetas ya dibujadas y estas son abajito tenemos la etiqueta en bruto y efectivamente abajo tenemos el h1 que tú creaste y el párrafo 1 que tú creaste y el párrafo 2 con texto en latín que tú creaste eso es como la misma transcripción que teníamos en medio y eso sirve para cualquier página entonces si tú quieres ver alguna vez cómo está hecha una página tú te puedes ir a cualquiera por ejemplo mi infancia google también tiene su página entonces si tú quieres ver cómo lo hicieron ellos pones acá inspeccionar y acá puedes ver todas las cosas que tienen el cuerpo la cabeza cuerpo de repente este código ya no se ve tan marciano ¿verdad? verdad yo creo que alguna vez cuando hacía algo en el computador y no sé cuál era la tecla que pasaba a llevar y esto me aparecía en un costado arriba y decía chuta siempre tenemos siempre podemos apretar acá las X para sacarlo claro pero yo creo que algo apretaba yo en mi teclado haciendo otra cosa y me aparecía esto al costado y decía chuta ¿qué hice? y lo cerraba así con mucho cuidado y era de todo esto algo yo apretaba pero qué bueno que no era más tan terrible y si uno se puede modificar algo de ahí o solo es para ver no todo si podemos ver acá el problema es que modificamos pero modificamos lo que está en mi navegador de hecho anteriormente ya no lo hago pero una broma que le decía a mi estudiante me ponía mi cuenta y modificaba el HTML y ponía que tenía mil millones pero eso es mi computador el banco no es que el banco le hace mil millones pero podemos modificar acá el texto acá como temas ministeriales proyecto de ley es que qué cosa es que el ministerio de justicia está en fondo vamos a modificar acá voy a inspeccionar este elemento es un enlace al que tiene adentro aquí está quiero modificar este texto interior entonces vamos podemos modificar acá se empacha la ley y vamos a modificar acá se empacha la ley los ciudadanos llamados Matías tendrán uno de diez millones de pesos entonces si realmente queremos molestar acá se empacha la ley y está en la página y todo esto nadie se empacha pero entonces es eso ahora evidentemente no es que el resto de la gente vea esto mismo yo solo estoy modificando la página que se cargó en mi navegador perfecto me imagino que la página debe contar con algún nivel de seguridad sí sí lo que pasa es que esto está en este caso esto está en el navegador tuyo está en tu computador pero no es la página oficial si yo recargo va a volver la versión oficial que congreso aprueba ley y aquí ya no nada que ver con lo que Matías se quedó sin bono hasta ahí no me llegó así no pero eso principalmente ahora veamos un poquito pero ya entendemos cómo crear fíjate que esta página la hiciste tú al menos veamos unas últimas cositas antes de darle formalidad ya vamos a agregar una imagen entonces vamos a crear acá quiero que vayas al navegador si me voy a google claro al navegador a donde estaba antes y busquemos a ver que no no en esta misma pestaña si no lo vamos a ocupar más o ahí también y podemos buscar que puede ser gato perro buscar gato creo un gato gato enojado perfecto enter y vamos a ver alguna imagen voy a tomar acá yo el control quiero ver lo que hace es que google hace poco empezó a encriptar o sea empezó a codificar la imagen entonces ya no es tan sencillo pero lo que quiero es una foto de un gato enojado entonces si copio acá la dirección de la imagen y la peco acá no me sirve vamos a abrirla acá si copio acá la dirección de la imagen copiar dirección de la imagen vamos a descargar la imagen guardar imagen esto está en donde lo habíamos dejado en escritorio en escritorio en escritorio donde está pim 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 sí pero vamos a checar sí, quedo atrás del zoom a ver, puedes descargar la imagen por favor el clic derecho así como, vale, perfecto, ahí no, maldito eso vamos, para cursos de salud web, ahí, en html vale, hacemos clic en html no, 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 dentro de html dentro de html y vamos a ponerle de nombre, guárdalo como gato.jpg perfecto, guardar vamos a ver un par de etiquetas más, ¿ya? ya ya, en este caso vamos a ver la etiqueta para ingresar imágenes recuerda que todavía no entramos con el estilo todavía estamos solos con html vamos al editor perfecto vamos, después del párrafo vamos a agregar una etiqueta eh, div acá le pongo enter o tal no, enter para vamos a agregar una etiqueta div escribe diploma si no necesitas el abre ni el cierra porque acuérdate que ya bien, bueno así con T con V con V corta V, perdón sí, enter o tabula ah, porque me lo creo automático ah, no sí baja de 6 y tabula no te preocupes sí y adentro vamos a colocar una etiqueta el div es una división es como para agrupar etiquetas es una forma de agrupar etiquetas es como una bolsa de etiquetas de hecho podemos pescar acá las etiquetas P y colocarlas dentro del div pin para que quede más ordenado y ahí adentro y vamos a colocar una etiqueta IMG ¿qué será la etiqueta IMG? de la imagen exacto ¿vale? me coloco solamente IMG sí enter y aquí vemos que esto no lo habíamos visto antes se abrieron dos cosas uno que se llama SRC o Source que es ¿de dónde voy a sacar la foto? en este caso la vamos a sacar de gato.jpg que es el gato que descargamos de internet así que escribe gato.jpg ahí me aparece yo lo puedo seleccionar automático no siempre lo lee pero en este caso sí lo leo y el segundo tabula para ir al segundo es alt es el texto alternativo generalmente se ocupa para navegadores para gente no vidente ciegos que es como que se les muestra en braille que es lo que aparece entonces acá vamos a colocar gato enojado entonces que si hay alguien ciego puede entender que iba una imagen de un gato enojado eso estas cosas Source o SRC y Alt se llaman atributos las etiquetas tienen atributos en este caso IMG tiene dos atributos y cada atributo tiene un valor IMG que es la imagen claro todas las etiquetas pueden o no tener atributos de hecho después vamos a ir viendo más y más atributos y nos vamos a quedar con los atributos más importantes en este caso podemos ver el H1 cuántos atributos tiene ahora cero ¿Cuántos atributos tiene? cero ¿Cuántos atributos tiene? cero después le podemos ir agregando más hay varios atributos que son opcionales pero la imagen tiene dos atributos y cada atributo tiene un valor y quiero que pensemos a esto porque en general la programación tiene reglas súper claras y las rompe todas ¿te acuerdas cuando yo te dije que todas las etiquetas tenían que cerrar? sí bueno IMG ¿dónde cierra? no cierra entonces la moraleja es que todas las etiquetas tienen que cerrar excepto cuando no entonces por lo mismo es bien raro hay algunas etiquetas que son especiales como IMG que no cierran nunca ya guardemos control S vamos al navegador donde teníamos abierta nuestra página ¿dónde está? está en la pestaña ¿cómo escondía la pestaña? ¿qué pasó? sí chachán ¿qué pasó? me apareció el gato en el estado me aparece ahí el gato en el estado esto es HTML no más complicado que eso durante ya lo que quieras ahora de jornada y ya a partir del viernes creo que tienes una otra clase es simplemente ver más y más etiquetas ¿ya? perfecto ya voy a tomar ahora el control yo felicitaciones muy bien especial derecho contra tu moto y voy a tener la compartición voy a soltarte la pantalla para para ir formalizando todo esto porque hablamos mucho conversamos mucho yo creo que igual está bueno eso pero tenemos que formalizarlo un poquito ¿ya? para que se entienda a posteriori de forma actualizar entonces estamos viendo nuestra primera página acá típicamente se le coloca hola mundo que es como el texto predilecto de de los programadores vimos lo que es una etiqueta dijimos todas las etiquetas cierran siempre todas excepto las que no vamos a vamos a nombrar vamos a ir dedicando a romperlas todas y vimos principalmente las etiquetas H1 que es como el título más grande obviamente no es todo está el H2 que es un poquito más pequeño el H3 que es más chico el H4 que es aún más chico el H5 que es más chico todavía el H6 que es casi un párrafo y el P que es un párrafo o sea como que cuando definieron el HTML crearon varias etiquetas para todos los cursos vimos que la etiqueta principal la etiqueta el padre de todos es HTML que a su vez tiene dos hijos siempre head y body el head contiene como información de la página lo que se llama metadato ¿qué otro cosa vimos? bueno el title title es lo que se muestra arriba por ejemplo el title de esta página es clase 1 introducción al HTML el title de ministerio es ministerio de justicia y DDHH guión ¿verdad? esos son los titles body es el contenido propiamente body es lo que ya lo que se muestra es lo que yo quiero es la información que quiero que tenga mi muerto párrafo etiqueta ¿ve? me ha dicho eso ha sido muy rápido ya porque lo que pasa es que ahora que lo vas leyendo lo voy como asociando lo que íbamos viendo entonces se hace más sencillo si hubiese sido al revés hubiese sido más complejo de repente esto es muy bueno con experiencia propia ponerlo en práctica al tiro porque con todo porque de repente si uno se pone muy teórico a pesar de que a veces hay que ser lo más teórico pero si uno se pone muy muy teórico cuesta llevarlo a a la práctica cosas importantes esto ha sido una regla que todos los nombres de los archivos tienen que ser sin espacios ni tildes ¿por qué? porque si no vamos a tener problemas cuando los subamos sin tildes sin eñas sin queremillas comillas diéresi nada raro solo letras en inglés solo si quiero escribir tarea de identación voy a escribir tarea guión bajo de guión bajo identación sin tildes punto htl todos los tags tienen que cerrar excepto los que no y tienen que estar bien anidados aquí hay un ejemplo de una página que nosotros ya ya vimos de qué se trata esto quizás para la gente que quiere hacer este curso de forma asincrónica ya vimos que html ¿te acuerdas cuando lo empezamos a ver? dijimos que esto se comportaba como un como un árbol genealógico tenemos los h1 el h2 el div que sirve para agrupar etiquetas como para quienes tengan mucha etiqueta suelta y literalmente cuando yo cargo esta página el navegador internamente crea esto crea esto es lo que se conoce como un árbol de contenido después cuando veamos javascript vamos a aprender a cómo modificar esto para darle comportamiento la orientación uy aquí se me fue una tira no como que sí se vea que nadie se entere como developers queremos que nuestro código se distinga efectivamente yo puedo generar un código así creo que lo veamos como un ejemplo yo podría por ejemplo empezar a crear acá vamos a hacer un ejemplo un poquito más rápido ¿ya? aquí yo también tengo mi Visual Studio Go entonces voy a crear acá está haciendo cosas en Python voy a crear mi propio archivo que se llame mi casa.html mi casa.html y uno de los atajos más importantes es la exclamación una exclamación me genera todo el molde para empezar a escribir el tiro entonces vamos a escribir acá mi casa aquí puedo empezar a escribir aquí uno esta es la información de mi casa después voy a escribir una lista un texto no tan grande que diga cosas que me gustan de mi casa y después voy a escribir una lista las listas se pueden escribir con oile oile para escribir una lista y cada elemento de listo va a ser un li entonces cosas que me gustan de mi casa uno es pequeña pero cálida otra cosa que me gusta de mi casa es li tiene puertas de madera de madera y una tercera cosa que me gusta de mi casa es muy acordeada ya la que yo ahora se escribirá hace 11 no sé y después este ol lo puedo meter dentro de un día entonces voy a meter esta lista que es una ol con tres elementos esta lista tiene tres elementos dentro de ti vamos a colocar un párrafo con texto de relleno ahí yo vi que te saltaste del h1 al h3 es porque no necesariamente va en el orden así 1, 2, 3, 4, 5 no, no yo puedo colocar el tamaño que yo quiera y eso me indica una cantidad de caracteres o no no, no el h1 es el más grande mira este es mi casa vamos a colocar el segundo más grande el h3 término medio término medio el h4 ya casi no parece título el h5 es casi el más pequeño y el h6 esto ya es el más pequeño es casi un párrafo puedo tenerlos todos puedo saltarme alguno puedo colocar los que yo quiera pero en este caso aquí tengo los 5 encabezados ¿verdad? ¿en qué? aquí tengo aquí tengo los 6 h's sí yo puedo ocupar los que yo quiero pero vamos a colocar los 6 para que vean las diferencias volviendo al tema de los diapos ¿por qué es importante la identación? si yo por ejemplo no identara nada si yo por ejemplo sacara todo la identación tuviese un artigo como esto el navegador le da lo mismo el navegador va a poder leer esto perfectamente el navegador no le importa que esté identado ni que se vea bonito el navegador lee esto como texto plano y lo dibuja ¿a quién le interesa que esté identado? a nosotros ¿verdad? porque justamente nosotros queremos que se vea lo más bonito posible entonces por eso es bueno tener identado todo voy a identarlo aquí esto se puede identar automáticamente con format document ahí quedó más bonito de hecho si fuese más papista me gustaría que el body y el head entonces ah una cosa cuando las cosas están bien identadas yo los puedo colapsar ¿qué significa colapsar? colapsar significa por ejemplo voy a colapsar acá el body ah perfecto claro esto no se pierde fíjate que aquí pasa de la línea once a la veintisiete eso porque está colapsado de repente ¿por qué quiero colapsar? porque supongamos que yo quiero que esté todo tan tan bien identado que se note que el head y el body son hijos del HTML entonces para eso la forma más cómoda es colapsar el head después colapsamos el body seleccionamos ambas cosas y para dentro y ahí estoy intentado y la información no se pierde típicamente a ver esto es un un examen que le hice a otro curso y típicamente los archivos son grandotes son de cincuenta sesenta líneas perfecto entonces el hecho si no los colapsamos si no colapsamos las cosas se vuelve inmanejable por eso siempre es bueno la identación me permite colapsar las cosas bueno acá yo tengo un plugin que además me va pintando de colores dependiendo de cuánta cuánto espacio y eso nos queda a ver esto tengo un div acá y aquí además podemos ver mucho mejor vamos a crear otro div para colocar los archivos voy a arrastrarlo acá y flecha para allá los muevo para allá con eso ya tengo listo veamos cómo se ve esto fíjate que tengo un h1 un h2 un h3 un h4 un h5 y un h6 dentro y en el segundo tengo una lista las listas se escriben con ol de order list acuerden yo igual después les voy a en el les voy a dar como un una hoja rápida con todas las etiquetas famosas pero super siempre lo mejor es usarlas al tiro y cada lista son los elementos de la lista veamos cómo se ve esto open live server mi idea que que más aquí ahí está ay pucha lo chiqui muy chiqui este es la información de mi casa este es el h1 el h2 es el segundo más grande el h3 ya es como término medio el h4 ya casi no parece título el h5 ya es casi más es casi el más pequeño y el h6 es casi un párrafo ¿me escuché? de hecho el h6 ahora que lo veo el h6 evidentemente esto no siempre es igual depende del navegador el h en este caso interpreta que el h6 tiene que ser más chiquitito que el párrafo normal después tenemos una lista aquí está la lista que tiene tres fíjate que les pone un número automático cosas que me gustan de mi casa es pequeña pero calia tiene puertas de madera y es muy acogida y después tenemos un texto de arroyo eso no sé si tienes duda hasta ahora o está mucha información no o sea en el fondo como que van quedando como el detalle de de como volver a estructurarlo pero ya a grandes rasgos generales no está buenísimo está entretenido sí bueno por eso es importante aquí bueno si quieres después le echamos un ojo a la a la tía pero en general te explico un poquito de que se trata aquí un poquito más redundante de la relación de padres e hijos o madres e hijas ya no sé si son etiquetas no tienen género pero se crea como una jerarquía para exacto sí aquí explicitamos un poquito la identación es para nosotros los humanos es una de hecho toda esta cosa esto partimos haciéndolo con Visual Studio Code todo esto de la identación de ponerle colorcito de que si yo pincho acá una apertura me dice al tiro se destaca el tiro donde cierra el poder el poder colapsar el body y poder después abrirlo el poder acá fíjate que la línea 26 ocupa dos líneas físicas esto es para evitar que se se vaya todo para la izquierda el hecho el hecho de que acá me dice que estoy intentando con dos espacios en vez de cuatro porque a mí me gusta intentar con dos para evitar que se vaya todo muy a la izquierda que el navegador me reconoce que esto es un archivo HTML que me permite acá colapsar las carpetas esto es todo para nosotros para los humanos la máquina le da lo mismo la máquina pesca el archivo y la máquina sabe cómo hacer todo y unas personas prefieren dos espacios yo soy más de la idea de que con cuatro espacios es mucho mejor o sea perdón yo soy de la idea de que con dos espacios es mucho mejor porque así evitamos que se agrande tanto el código y vamos a poner en práctica esto ya antes de pasar con esta última parte bueno tuvimos el tag el tag IMG las listas lo último que vamos a ver es vamos a poner en práctica esto de la chica de intentación de repente podría dejértelo como tarea pero vamos a hacer esta es la primera parte ya entonces yo voy a copiar acá y voy a pescar este archivo y vamos a eso vamos a crear acá vamos a guardar esto mal intentado punto html pegamos acá yo sé que yo sé que si quisiera intentar esto vamos a partir de afuera hacia adentro tengo el geo de partida tengo el jet debería ir adentro de html así que voy a pescar todo el jet y lo voy a colocar para dentro después tengo el title el title debería ir adentro de jet así que pum para dentro y base uno pum para dentro body debería ir adentro debería ser hermano de jet así que lo tiramos para dentro h1 es hijo de body así que para adentro el texto adentro el párrafo lo vamos a mover acá pum para adentro y acá el texto vamos a html eso muy complicado ¿no? no, no tanto y de hecho la medida que tú lo ibas haciendo arriba se iba modificando que esto antes no estaba en la parte de arriba donde dice el nombre mal identado empezaron a aparecer con las flechitas hacia el lado como en el orden cuando lo corregiste que antes no estaba a ver ¿qué pasa? cuando tú cuando empezaste a corregir y a dejar por ejemplo el body dentro del html empezaron a aparecer arriba html después body después p y eso al comienzo me trajo ah buenísimo ah esto sí sí porque me lo detectan entonces ya no se iría llamar mal identado se iría llamar bien identado claro claro entonces eso que quiero ver cómo vamos a terminar la clase porque necesito antes de esto mismo pero te lo voy a dejar como tarea si tú vas acá al google class dejé una tarea está sin plazo ya pero básicamente se trata de descargar mal identado e intentarlo bien veámoslo un poquito como está ya es un poquito más difícil que el que acaba de ser este hay varias etiquetas que no conocemos table tg tbody estas no las conocemos aquí hay una lista ul que es una lista sin número una lista con puntitos nomás pero entonces aquí yo puedo copiar acá y pegarlo pero las etiquetas que no conocemos todavía las vamos a ver ya la próxima clase ¿ya? ya pero te adelanto de repente si quieres bueno si lo puedes hacer trata de hacerlo para la próxima clase si no no hay problema nos tomamos el tiempo y lo hacemos juntos ¿ya? entonces que ahora por tema de tiempo quiero pasar una última etiqueta esta table tg tbody todas estas cosas son para crear tablas pero no te preocupes por ahora sabes que table es hija de body lo que puedo decir a simple vista y tg es hija de table y este tg es hijo de tg pero este tg no es hijo de tg este tg es como nieto por lo tanto debería estar un pasito más abajo ¿no? exacto así que esa es como la tarea que tenía preparada y para los que estén escuchando la grabación hola ya voy a tratar de hacerla pues ahí por último puede porque se puede quedar grabada y si no si en algún paso lo hice mal ahí por último puede identificar cuál hice mal si y si no la hacemos juntos no hay problema con esto como somos un curso unipersonal literalmente hay todo el tipo de feedback lo tiras tú casi una clase personal maravilloso así que hasta que lleguen más compañeros toda la clase todo el tiempo yo siempre esquematizo esto es como y eso que la instalación también le decimos entonces yo siempre calculo que para una clase de dos horas es una hora de exposición máximo cincuenta cuarenta y cinco cincuenta minutos de exposición entonces todo el rato es feedback todo el rato podemos hacer ejercicio aquí hay un poco más de que me gustaría ver que es la etiqueta hay dos tipos de etiquetas quiero separar las etiquetas en dos tipos esto lo vamos a conversar en detalle en la próxima clase que son las etiquetas de línea y las etiquetas de bloque quiero que veamos un ejemplo vamos a ver bueno la etiqueta es para ponerle negrita y la etiqueta en creo que en cursiva no la etiqueta y me lo declara en cursiva pero esto en verdad es más bien de estilo estas son etiquetas para darle estilo a las cosas que es cuando en el tiempo en que no existían los estilos hoy día lo hacemos todo con con estilos con css vamos a ver con la última etiqueta que quiero que veamos vimos la etiqueta div que era para agrupar cosas vimos la etiqueta ol que es para crear una lista hay otra etiqueta hay otra lista que es la ul que es lo mismo pero sin números que los marca como puntitos y cuando traspasaste te ponía 1, 2, 3 que eran las características esto sería solo puntitos veámoslo con un ejemplo a ver acá el mal inventado es muy fácil vamos a crear acá otro div para agrupar cosas vamos a crear después los div los vamos a cambiar por otra etiqueta los div son como antiguos vamos a crear acá una por ejemplo que diga mis comidas peritos y aquí vamos a ir a una ul que diga mis comidas favoritas me gusta el salmón ya los elementos son li que otra cosa li tabulo lo estoy haciendo muy rápido disculpa no no dale nomás si está bien tabulo entonces vamos a hacer el salmón el ajado vamos a ver al final un li tabulo y la alasay vamos a español que se diferencia la ul de la ul son cosas casi estéticas pues de hecho veámoslo acá en vivo acá está te acuerdas que una lista tiene número y la otra puntitos eso es porque si inspeccionamos esto inspeccionar vemos que la ul tiene número porque ul significa order list o listo ordenado y ul creo que está en el tercer acá ul significa an order list o lista desordenado y cada lista tiene un tres siten bueno también pusimos acá el h3 que diga mi comida favorita este este h3 yo puedo colocar los h que yo quiera en verdad ahora generalmente los navegadores al h1 lo hace más grande al h2 menos y al h3 menos sí pero he visto cualquier locura eso significa que yo puedo poner yo puedo poner varios h3 porque va a ser el tamaño de mi puente exacto sí puedo colocar después hay un tema de deseo de optimización ah pero pero eso lo vamos a ver ya yo creo que al final al final del curso hay una última cosita que es una etiqueta porque todo esto es texto aprendimos a colocar fotos aprendimos a hacer listas las cosas de los los etiquetas de bloque y las de línea las vamos a ver las vamos a dejar para la próxima clase claro que me queda esto lista ordenada y la próxima clase son etiquetas voy a subir el material acá apenas termina ¿no? pero esto es texto pero cuando empezamos a aprender html dijimos que era hipertexto hemos visto todas las etiquetas pero me faltan los hiper ¿o no? sí hipertexto entonces acá en el archivo mi casa.html quiero colocar un texto a malidentado .html entonces lo voy a colocar acá de repente en el en el h5 no en el h4 esto ya esto casi no parece un título entonces ir a malidentado voy a colocar acá malidentado pero voy a colocar antes de valiente voy a colocar un etiqueta a es un enlace que viene con un atributo href y el href me dice hacia dónde va el enlace en particular si estoy en el archivo mi casa.html quiero ir a malidentado .html entonces la etiqueta vamos a separar acá vamos a agregar dentro de la etiqueta entonces el href me dice hacia dónde voy y acá es lo que se muestra ir a mal este es como un enlace o no pero esta parte me puede atacar con esto como crear enlace a lo mejor sí pero no sé no te podría decir así como no sí perfecto a lo mejor lo he hecho y ni tengo ni idea que lo he hecho pero fíjate que esta es la etiqueta la etiqueta se llama a de anchor y href es me indica esto tiene un atributo el atributo href me indica hacia dónde voy a ir de hecho veámoslo veámoslo en la práctica ir a malidentado aquí tengo el enlace ah perfecto cuando uno está generalmente se ven en las páginas cuando tú estás leyendo y justo ese está en otro color y te manda a la descripción de eso a ver veamos malidentado cha-chan yo puedo colocar enlace hacia cualquier lugar o sea mira voy a colocar ir a malidentado acá puedo volver y la forma de escribirlo es así con un enlace a y con una etiqueta href y acá en malidentado podemos colocar otro enlace acá en vez de amo html vamos a colocar ir a la página de ya ¿a qué página podemos visitar? ya que hemos visitado la página del ministerio todo el rato la vamos a mantener le estamos haciendo le estamos haciendo publicidad gratuita voy a copiar cuando accedo a páginas externas conviene copiarla desde el navegador ¿por qué? porque necesito que el enlace esté completo ¿verdad? a voy a a enter voy a colocar acá la página del ministerio de justicia voy a colocar ministerio de justicia a operar mucho más simple ¿no? ¿cómo? entonces ¿se entiende cómo crear el enlace o no? sí sí ahí como que entendí más el proceso que puede ser que estemos uno que arreglando así que vamos a ir acá en el ex tengo acá ir a malidentado y de malidentado amo html ir a la página del ministerio de justicia y me fui para acá para el ministerio de justicia y siempre puedo volver para atrás a mi página personal y acá a mi otra página personal ¿verdad? siguiente eso historia vamos a cerrar por tema de horario pero queda pendiente la tarea de malidentado ¿ya? perfecto intenta hacerla intenta jugar con las otras etiquetas si tiene más tiempo también intenta ver cómo crear las tablas que nos va a servir mucho más adelante ¿ya? está buenísimo eso no vamos a dejar de grabar gracias 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 gracias